Vamos a ver el último módulo de referencia y ya después de ese módulo de referencia, pues, bueno, de ese bloque de referencia como tal, van a hacer un proyecto hasta el día viernes máximo y vamos a tener la evaluación el día miércoles de la siguiente semana. Bueno, la evaluación en realidad tenía que desarrollarse ahora este día viernes, pero hay una solicitud de un estudiante que por un tema laboral, pues, este, no puede, no puede dar la evaluación como tal, ¿sí? Entonces, voy a ver si es que flexibilizo este tema como tal y habrían dos opciones. Una opción es que la prueba la demos la siguiente semana, pero la siguiente semana también es este tema del concurso, sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, con el proyecto Tesla, con Ingenio Tesla que se lleva a cabo dentro de la facultad. Entonces, también veríamos un poco obstaculizado el trabajo de la siguiente semana. Por lo tanto, ¿les parece mejor si lo dejamos la evaluación para el día miércoles de aquí a 15 días? Es decir, la evaluación estaría siendo el 15 de este mes. ¿Les parece mejor en esa fecha? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, no hay ningún problema. No hay problema. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Perfecto, chicos. Entonces, verán, vamos a ver un último proyecto que tiene que ver con relación a PLCs. Ya va a aplicar todo, en cambio, la parte de diagramas de tipo escaleras, diagramas tipo COP. Así que vamos a ver esto último. Vamos a aperturar el Logix Pro como tal. Y la evaluación, entonces, la dejamos para el día miércoles 15. ¿Sí? Bien. Procedamos a aperturar lo que es Logix Pro. Ingeniero, ese proyecto dice que es para el fin de siglo o para la siguiente semana. No. No, este proyecto como tal es para el día de evaluación. ¿Sí? Les voy a dejar libre. Les voy a dejar libre tanto la clase del día de hoy como la clase del día viernes para que desarrollen el proyecto como tal. La siguiente semana, lo más seguro es que no tengamos clases. Así que únicamente nos conectaremos el día martes con las personas que necesiten cualquier, cualquier tipo de instrucción dentro de lo que es, dentro de lo que es el proyecto. ¿Sí? ¿Y el proyecto ingeniero que es en grupos? Sí, va a ser en grupos. Ajá. Como lo hemos venido trabajando los diferentes proyectos. Van a ser los mismos grupos que trabajaron en el proyecto anterior. ¿Les parece bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Ya. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan tal vez? Sí. Ingeniero, ¿la entrega de proyectos para el día de la prueba mismo o para el otro bien? Vamos, les voy a especificar más o menos qué es lo que tienen que hacer y ustedes definen la fecha. Les voy a dar la libertad a ustedes del día de hoy decidir la fecha de presentación. ¿Sí? Bien, ingeniero. Bien. El proyecto que vamos a llevar a cabo acerca del Battle Line Simulation. ¿Sí? Bien. Bien. ¿De qué significa? Una simulación de una línea de llenado de botellas. ¿Ya? ¿De qué se trata esta simulación? Me gusta siempre que este tipo de proyectos queden al final de cada uno de los temas porque es un proyecto que abarca todos los contenidos que hemos analizado hasta la actualidad. ¿Sí? Bien. Les explico cómo funciona esta situación. Primero, se debe activar este motor como tal. Vamos a ver específicamente cómo funciona esta simulación, todo lo que deben aplicar. Y les voy a explicar hoy día un tema de desplazamientos para que lo apliquen dentro de esta simulación. ¿Sí? Bien. Espérenme un segundo que voy a proceder a grabar. Listo. Bien. Explico entonces la simulación, qué es lo que tienen que desarrollar y definimos la fecha de presentación. Bien. Miren, lo que tenemos aquí es una línea de simulación de llenado de botellas. ¿Sí? Entonces, este motor de aquí, al inicio del programa, ustedes presionan Start como tal y empieza, pues, el llenado de botellas en este sentido. Lo que va a hacer en principio, pues, este motor va a estar desplazando esta banda transportadora de aquí, de tal forma que cada una de las botellas se vayan desplazando. Este primer sensor detecta los espacios donde hay botellas. Existen lugares donde no puede haber botellas. Por ejemplo, aquí tenemos la botella 10 que existe, la botella 11 existe, la botella 12 existe. Supongamos que la 13 no existe. Pues bien, este primero lo que va a detectar es la presencia de las botellas, botellas que hay o espacios vacíos. Este segundo sensor como tal detecta qué botella es grande y qué botella es pequeña. ¿Sí? Como vemos aquí, mientras esté apagado como tal, va a estar detectando las pequeñas y cuando se encienda va a detectar unas botellitas que son un poco más grandes. Este sensor de aquí, en cambio, detecta aquellas botellas que están rotas. Las que están rotas tendrán una fisura de color rojo y ustedes la pueden detectar mediante este sensor. ¿Sí? Bien, esos tres sensores nos sirven para analizar cada una de las botellas, el estado que está en cada una de las botellas. Bien, la primera parte a la que deben llegar. Ahora, cuando ustedes ya tengan determinado, pues, si es que hay botella, no hay botella, si es pequeña o es grande y también ya hayan determinado cuál está rota y cuál no, pues van a proceder a realizar el llenado de la botella como tal con dos tipos de líquido diferente. Uno, que es el Small Fill, sirve para el llenado de las botellas pequeñas como estas que están aquí. Y el Large Fill, en cambio, sirve para el llenado de las botellas que son un poco más grandes. Esto tiene tanto sus salidas como sus sensores para detectar si es que el sistema está abierto, si es que el sistema está cerrado, cada una de estas válvulas. Estas funcionan como electroválvulas y este funciona como un pistón para desanclar este piñón que hay aquí y ponerlo sobre cada una de las botellas para que se produzca el llenado. Bien, una vez que ya han puesto cada uno de los líquidos sobre cada botella como tal, se sigue desplazando, se continúa desplazando hasta que llega a las tapas. En el momento que ustedes van a ubicar una tapa, pues, las va sellando cada una de las botellas, ¿sí? Bien, ese es un proceso normal, digamos, donde todas las botellas estén bien, estén completas, estén correctas. Si es que este sensor de aquí detecta una botella que está rota, al momento al que llegue a esta pequeña compuerta que se activa a través de este pistón, abrirá aquí una rejilla permitiendo desplazarse la botella rota hacia este instructor. Este motor activará este instructor y destruirá la botella como tal y todo el contenido, el vidrio molido como tal, se desparramará sobre esta caja, ¿sí? Este sensor de aquí lo que hace es detectarme cuando existe alguna caja como tal, ¿ya? Ustedes deben, deben identificar, deben contar aquí, no hay un sensor que me determine cuántas botellas máximo me soporta cada una de estas cajas. Sí, creo que no había ningún sensor, no, no hay ningún sensor. Entonces, ustedes deben determinar cuántas botellas máximo me soporta cada una de estas cajas para que no se empiece después a regar el vidrio molido por todos lados. Así que, una vez que esto esté, cada caja esté llena, pues, este motor circulará, empezará a funcionar y activará la siguiente caja, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta es una banda que tiene, pues, infinidad de cajas, activará, pues, como tal, se llena la caja, viene la siguiente, se llena la caja, viene la siguiente, y así sucesivamente van transcurriendo cada una de las cajas, pues, con cada valor que tenemos aquí, ¿ya? Bien, listo, ese es en el caso de que detectemos botellas que están rotas. Si las botellas son grandes, se quedan en la banda superior, y si las botellas son pequeñas, al momento que llegan a esta compuerta de aquí, que igualmente se activa a través de un pistón, pues, permiten, como tal, que esa botella descienda, ¿sí? Entonces, las botellas grandes pasan por aquí, las botellas pequeñas tienen que descender a esta banda transportadora, para lo cual también deben activar este motor para que empiece a hacer circular cada una de las botellas. Perfecto, entonces, ya tenemos la primera parte funcional, que es hacer circular todas las botellas, rellenarlas con el líquido, proceder a taparlas como tal, identificar cuáles son pequeñas, cuáles son grandes, y cuáles están rotas y cuáles están. También la presencia de cada una de esas botellas. Si una botella está rota, pues, abre la compuerta de aquí, pasa a través de la extrusora, del estructor como tal, destruye esa botella y se van llenando estas cajas, ¿sí? Una vez que esté llena la caja, pues, circula la siguiente. Se llena la caja, viene la siguiente, y así sucesivamente. Una vez que esto ya esté completo, estos datos, las botellas grandes se quedarán en la parte superior y las botellas pequeñas pasarán a esta bandeja inferior como tal, ¿sí? Bien, listo, esa es la parte de la automatización como tal. Para la siguiente parte, van a utilizar cada uno de estos datos, ¿ya? El botón Start normalmente dará marcha a todo el sistema. El botón Start detendrá, pues, el sistema si ustedes mismos lo presionan. El botón, este botón de aquí vamos a empezar a utilizarlo, pues, desde ahora vamos a utilizar el bloque FRD para transferir estos datos que están de tipo decimal a tipo ínteger. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando detectemos que ya hay más o menos una circulación de unas 20 botellas grandes, el sistema se va a apagar, ¿sí? Perdón. A ver, vamos a hacer que cuando este detecte que ya han circulado 100 botellas en total entre las pequeñas, entre las grandes y también las pequeñas, el sistema se va a apagar. 100 botellas grandes y pequeñas, y el sistema, pues, se apaga. Las 100 botellas debe ser la suma de las grandes con las pequeñas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí los diferentes contadores. ¿Cuáles son estos contadores? Pues, el primero me va a decir cuántas botellas pequeñas hay. El segundo me va a decir cuántas botellas grandes hay. El tercero me va a decir cuántas botellas rotas hay. Y el último me va a decir cuántas cajas de picadillo de botella, pues, se podría decir, de vidrio molido han ido circulando. ¿Sí? Bien. El botón de ROM, también el botón de RAM, se debe activar mientras el sistema esté funcional. Bien. Ustedes tienen aquí también lo que es el selector ABC. He verificado el selector como tal. Está bien. También he verificado el selector del anterior compuerta. Y es que hemos estado cometiendo un pequeño error que ya se los voy a especificar a continuación. Por lo cual, no funcionaba, pues, en la anterior simulación que habíamos desarrollado el día martes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este selector como tal? Lo que vamos a hacer con este selector es que, si es que está, por ejemplo, en la parte A, va a permitir que las botellas circulen, las grandes circulen por la parte de arriba y las pequeñas circulen por la parte de abajo. Si es que estamos en B, las botellas grandes se quedarán en la parte de abajo, circularán por la parte de abajo y las botellas pequeñas circularán por la parte de arriba. Y si es que estamos en C, todas las botellas circularán por la parte de arriba y ninguna por la parte de abajo. ¿Sí? Repito. Si estamos en A, las grandes por arriba, pequeñas por abajo. Estamos en B, pequeñas por arriba, grandes por abajo. Estamos en C, todas las botellas grandes y pequeñas, solo por la parte de arriba. Bien, y eso sería todo el proyecto que tenemos que desarrollar como tal. Ahora sí, preguntas, dudas. Inge. Dime, Mike. ¿El sistema se apagaba cuándo? ¿O no se apaga el sistema nunca? Vamos a hacer que el sistema se detenga cuando el contador, este, cuando, con el valor que nosotros definamos aquí. Yo defino, por ejemplo, 10, el sistema se debe apagar cuando circulen 10 botellas entre grandes y pequeñas. Si yo pongo aquí 100, el sistema se debe apagar cuando haya circulado 100 botellas entre grandes y pequeñas. Todo depende del valor que yo ponga aquí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, más preguntas. Dime, Daniel. Ya. Ustedes deben determinar con cuántas botellas se llena utilizando esta trituradora como tal. Este sensor de aquí, si no me equivoco, únicamente es de presencia, solo detecta cuando una caja está aquí como tal y más, no tiene un sensor de llenado como tal. Ya. Aquí solo tiene la cantidad de cajas, pero no tiene un sensor de llenado como tal. Así que, vamos a definirlo. Vamos a vaciar 10 botellas sobre cada una de las cajas y con eso pues circula a la siguiente caja. ¿Les parece? Mejor así. Ya. Entonces, 10 botellas trituradas y circulamos hacia la siguiente caja. Bien. Dime. No, es indiferente. ¿Más preguntas, chicos? Ingeniero, ¿que la válvula, que la electroválvula se activa conjuntamente con cualquiera de las dos que va a vaciar el líquido? Son electroválvulas individuales. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la que está en la salida 2.7. ¿Perdón? ¿Son dos sensores o son tres sensores que hay tres salidas o dos salidas? ¿Esta de aquí? Donde está el resorte, el azul. Este es el pistón, ¿ya? Este hace que descienda una manguera como tal o un tubo, podríamos decir, un canal hacia la botella, ¿ya? Para proceder con el llenado. Pero cada una de estas botellas como tal tiene una salida individual, ¿ya? Así que las electroválvulas se activan de manera individual. ¿Me entendiste? Tal vez. Sí, usted tiene que bajarse el pistón y después, dependiendo de qué tipo de botellas se llena. Exactamente. Desciende el pistón, si es que es una pequeña se llena con el small fill y si es que es una grande se llena con el large fill. Pero el pistón siempre tiene que descender. Sí. más preguntas tal vez. Dime. Con este sensor de aquí. este sensor ya te detecta cuáles son pequeñas y cuáles son grandes. Sí, mira, es un sensor de contacto y hagamos, a ver, hagamos un pequeño circuito solo para que vean la simulación de eso. Voy a hacer, voy a poner aquí un que se activa en las botellas grandes. Este de aquí se queda inactivo en las botellas pequeñas. este lo vamos a utilizar para determinar qué botella es grande y qué botella es pequeña. Y no se preocupen, esto de aquí como se abren las compuertas ya lo vamos a ver ahora. Ya, ¿tienen más dudas tal vez antes de pasar a la clase? ¿Y el primer sensor que detecta, ingeniero? El primer sensor detecta si es que hay botella o si es que hay un espacio en blanco. De momento veo que no hay ningún espacio vacío. Esperemos un momento más en la simulación para ver si tal vez esperemos que corra un poco más a ver si es que encuentra algún espacio vacío. bueno, no encuentro como tal. Sin embargo, les explico. El primer sensor lo que hace es detectar presencia, un sensor de presencia. Detecta si es que hay botella o si es que no hay botella como tal. Ya, eso es lo único que hace este sensor. ¿Más preguntas? 15. Dime. Dado que la botella rota cae después de llenado, ¿cómo sería para que no se llenen esas botellas? Una vez que, muy buena pregunta, una vez que tú detectas que existe una botella rota en tal posición, cuando llegue a la parte de llenado simplemente no se debe llenar porque está rota. ¿Ya? Entonces, solo deben de llenar aquellas que no están rotas. ¿Sí? ¿Cómo sabes cuando esté aquí una botella rota? Pues, depende de este sensor y los desplazamientos que se hayan dado como tal. Vamos a ver ahorita el tema de desplazamientos justamente para ver cómo saber cuando se encuentra en dicha posición. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, bien, más preguntas tal vez, chicos. Bien, entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar a indicar el tema de los desplazamientos. haciendo una pequeña retroalimentación, ya hemos visto al menos, bueno, estas dos funciones simplemente son de las líneas de la programación en tipo escalera que estamos desarrollando acá. Las funciones de bit ya las hemos visto a excepción de este OSR que no la necesitamos. ya hemos visto todo lo que son temporizadores, contadores y restablecimientos. Esto es salida de información como tal. Hemos visto ya funciones trabajando a nivel lógico, lo que son límites, lo que son, lo que es igual, no igual, menor que, mayor que, menor igual que y también lo que es el enmascaramiento que es este de aquí. hemos visto lo que es adhesión, sustracción, bueno, esto simplemente son operaciones lógicas basadas en decimales como tal, ¿sí? Hemos visto adhesión, hemos trabajado con un módulo como tal y no hemos ido más allá porque literalmente todo esto trabaja de la misma manera. Lo que sí hemos visto de aquí es el TOT que es la conversión de íntegra a BCD y el FRD en cambio es la conversión de BCD a lo que es íntegra. Este de FRD lo debemos utilizar con esta entrada de aquí. ¿Ya? El tema de lógica como tal ya lo hemos visto inclusive en el logo SoftConfor utilizamos con puertas de tipo AND, con puertas de tipo OR, con puertas de tipo EXOR, NOR, es como hacer un CLEAR y demás. Las compuertas funcionan exactamente igual así que no creí conveniente hacer un análisis de estas compuertas. Hoy vamos a ver solo un tema trabajando con las compuertas OR y el tema del selector. ¿Ya? Esto de aquí ya requiere un poco más de trabajo como tal así que este ya no lo hemos analizado. Ya es directamente para para crear como es texto o análisis en los displays de los diferentes dispositivos los HMI también no hemos trabajado como tal con eso. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que es File Ship Sequence que son secuencias o registros de datos. ¿Sí? Y cómo hacer esos registros cómo analizarlos y en qué convendrían cómo no. Bueno, vamos a ver esos registros. Y los datos que vamos a necesitar conocer es acerca del BSL ¿Ya? Y vamos también a analizar lo que es el BSL ¿Ya? Esto es desplazamiento de binarios hacia la derecha binary size right y esto es binary size left ¿Ya? desplazamiento de dígitos binarios hacia la izquierda tenemos varias cosas que analizar aquí por ejemplo lo que es el file lo que es el control lo que es la dirección de bit y lo que también vamos a analizar es acerca del tema de la longitud ¿Sí? Bien entonces vamos a analizar cada uno de esos datos en primer lugar mencionarles que el file es donde se va a almacenar la información que nosotros vamos a crear con estos diferentes dispositivos que desplazan bits ¿Sí? Tanto con el BSL con el BSR bien entonces como lo que vamos a analizar son bits directamente por eso es BSR bits vamos a irnos a a la tabla y podemos ver que nosotros aquí tenemos todas las las diferentes los diferentes files los diferentes registros de bits entonces tenemos la dirección B30 B31 B32 el 3 se refiere directamente al tipo de datos binario y el 0 es la dirección que vamos a ocupar se almacena de tipo de forma matricial así que tenemos por cada uno de estas por cada una de estas direcciones tenemos 16 bits si es decir que por cada una de estas direcciones que yo tome puedo desplazarme 16 bits sin embargo nosotros podemos constatar aquí que si queremos trabajar con esta información con este tipo de de botellas este tipo de bandas necesitamos al menos desplazarnos hasta el bit 20 ya por la posición que ocupa esta botella de aquí si que es la última que nos interesa conocer ya que de aquí para acá pues ya no nos interesa bien entonces como esto solo va de 0 a 16 no nos serviría un solo desplazamiento no nos serviría una sola dirección sino que es necesario ocupar dos direcciones es decir es necesario ocupar 4 bytes si entonces vamos a empezar analizando la dirección B3 2.0 ya e inmediatamente ustedes pueden observar que se coloca un numeral en frente de B y eso significa que vamos a ocupar todo el renglón ya vamos a ocupar todo este renglón de aquí ya todos estos datos binarios estos dos bytes perfecto pero como quiero como me doy cuenta que el valor máximo es 20 y que un y que solo el B3 0 no me alcanza también necesito ocupar los datos del B3 1 sin embargo no es que yo lo tenga que volver a mencionar la siguiente fila esto me determina donde inicio y la longitud me determina el máximo de desplazamientos que puedo alcanzar así que yo le voy a poner 32 para que me alcance todos estos datos tanto los de acá arriba ya como los de acá abajo 16 abajo 16 arriba entre los dos son 32 si yo necesitase ocupar más cantidad de bits pues seguiría ocupando más desplazamientos y esto me tendría que seguir incrementando de 16 en 16 es decir que el próximo valor vendría a ser 48 si yo quiero ocupar B3 0 B3 1 y también B3 2 bien en este caso no es necesario así que sólo voy a ocupar hasta el 32 la acción de control en cambio me almacena temporalmente la información del dato que yo le estoy enviando y eso me registra una acción de control bien para cada una para cada dato que yo esté desplazando pues va a ser una acción de control diferente es decir este 0 R60 lo podemos también ver aquí es un registro debe estar por aquí aquí tenemos la acción de control ya entonces en el R60 la longitud máxima va a ser 32 que es lo que hemos señalado aquí y podemos seguir aquí llenando los diferentes registros bien la dirección de BID es en cambio cuál es la dirección que voy a tomar para que se esté almacenando ese desplazamiento como tal vamos a comenzar entonces analizando el desplazamiento hacia la izquierda ya necesito desplazamiento estos esta banda transportadora puede funcionar de dos maneras una que las botellas se estén desplazando hacia acá y la otra que las botellas se estén desplazando de esta manera ya a lo que me refiero con los desplazamientos es a cómo vamos a analizar los bits la banda tiene un solo sentido por si acaso bien entonces voy a indicar primero que esto va a estar en la dirección B3 2.0 el control va a ser por R6 0 y la dirección de BID voy a este me va a detectar siempre uno así que esto no me serviría mucho pero este sí este me va a decir a cuál es alta y cuál es pequeña se va a activar en determinadas ocasiones y se va a desactivar en otras ocasiones vamos a ver que BID es el I1 backslash 7 entonces aquí lo voy a anotar I2.1 backslash 7 y la longitud 32 vemos 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 que está claramente I2.1 backslash o slash perdón no es backslash es slash 7 sí bien esa entrada la hemos anotado aquí bien vamos a ponerlo a funcionar ahora el programa aquí estamos diciéndole que directamente se alimente todo el tiempo literalmente que se alimente todo el tiempo así que eso pues nos va a dar un problemilla que ya lo vamos a ver ahora voy a poner una línea más para que empiece a circular bien entonces vamos a poner esto aquí y vamos a enfasarlo listo vamos a descargar y un dato importante es que si ustedes están trabajando por ejemplo ya con tablas con datos siempre es importante que reseten esas tablas como tal porque puede ser el caso de que ustedes sean estén haciendo simulaciones y de repente sale por ahí algún dato erróneo que no necesitan entonces hay que resetear las tablas y los datos como tal simplemente hay que tomar en consideración que cuando hacen esos reseteos tanto los presets de los timers como las longitudes de los BCL o BSR se vuelven a cero si hay que volverlo a parametrizar bien entonces vamos a reiniciar también la simulación vamos a ponernos en modo RAM miren que ya parametrizar nuevamente en 32 y estamos viendo en este caso que obtenemos directamente una salida ya le voy a dar a start y y puedo observar que a pesar de que el sensor 17 ya está detectando valores en alto y valores en bajo pues aquí literalmente todo me está saliendo cero y porque me sale todo cero es porque a pesar de que este esté energizado se activa la desconexión necesitando que otro dato le diga pues mira vuelve a analizar vuelve a analizar y se produzcan los desplazamientos de esta manera ya como vamos a hacer ese análisis ese análisis lo vamos a hacer aplicando este sensor de aquí si este se conectará cuando detecte una botella se desconectará en la transición hasta la transición de la siguiente eso me permitirá que mis bits como tal se empiecen a que es de 32 posiciones de tamaño 32 como tal bien vamos a ponernos otra vez en ram y ahora miren hemos procedido con una detección y vemos que ha cambiado el bit 0 por 1 si como este bit ya se activó pues ahora si vamos detectando ya vamos a hacer no puedo hacer desplazamiento de esa manera tengo que hacerlo así y miren si ven que esos unos se van a empezar a desplazar perfecto bien no puedo seguir haciendo esto porque no me detecta los valores como tal ya miren entonces aquí nosotros tenemos que en la posición 8 hay un valor de 1 que en la posición 5 hay otro valor de 1 así también en la posición 4 en la 2 en la 1 y en la 0 bien quien es la posición 0 la posición 0 es la dirección del bit en el cual estoy tomando referencia ya eso quiere decir que la posición 0 es este bit de aquí si este bit de aquí es la posición 0 la posición 1 viene a ser este bit de acá que también es una botella como ustedes pueden botellas grandes posición 2 otro valor de 1 eso quiere decir que aquí donde no se aprecia bonito debe de haber otra botella grande este valor de 0 significa que es una botella pequeña recuerden que estamos analizando nuevamente el tamaño de las botellas así que este valor de aquí es una botella pequeña después siguen dos grandes dos grandes perfecto después siguen dos pequeños dos pequeños y después tenemos otra botella grande que es esta de aquí hasta ahí es donde analizamos los desplazamientos hasta de momento como tal bien que podemos constatar aquí que cada vez que se energiza que se energiza este bsl que detecta pues el sensor de presencia de una botella un valor lo pone o en 1 o en 0 dependiendo de este sensor este sensor tiene pues es un sensor binario podríamos decir así es un sensor digital únicamente tiene unos y ceros se activa con las grandes se ponen uno con las grandes se ponen cero con las pequeñas este de a lado funciona de la misma manera sin embargo se pone en uno con las rotas y se ponen cero con las que están en correcto estado si bien ahora si yo digo ah muy bien en la posición que se yo vamos a analizar la posición que está aquí entonces tenemos la posición cero uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces digo que cuando esta botella llegue a la posición siete como tal yo quiero que el large fill me me vierta un líquido sobre esa botella entonces ¿cómo puedo hacer? en primer lugar voy a colocar otra línea ya un sensor normalmente abierto un botón normalmente abierto y voy a poner aquí la siguiente dirección vamos a ir a los registros de tipo binario que es con los que estoy trabajando en este BSL y puedo observar que el sensor que yo quiero es aquel que se encuentra en la posición 0 1 2 3 4 5 6 7 en la posición 7 vamos a ver en la posición 7 en este momento está una pequeña perfecto está bien en la posición 6 está otra pequeña perfecto está bien entonces lo que yo quiero es que cuando el binario 3 va que slash 0 ya de la posición 7 vamos a ver en el data table yo quiero que cuando estemos en esta posición de aquí exactamente pues realice alguna acción por eso lo pongo al inicio como tal bien entonces vamos a poner el binario 3 esto es 0 perdón no es 3 esto es 0 y en la posición 7 no es cierto bien entonces que va a ser esto pues se va a activar cuando esté en 1 se va a desactivar cuando esté en 0 ahora voy a poner una salida como tal pero sin embargo eso se va a desparramar seguro ya que voy a hacer que cuando este se active pues este pistón baje como tal bien vamos a descargar lo que va a pasar es que cuando esta botella llegue a esta posición pues esto debería descender bueno no le hemos dicho que vuelva a subir por esta razón me quiebra todas las botellas si bien entonces que estamos viendo ah desciende el pistón perfecto pero sin embargo pues que esta banda esté funcionando ahí continuamente moviéndose sin ton ni son pues me va a dar muchos problemas como ustedes pueden ver rompe absolutamente todas entonces debe producir un pequeño pausado en los diferentes movimientos si es decir circula una botella se pausa un instante vuelve a circular circula se pausa vuelve a circular y así constantemente todo el tiempo para que dé tiempo al pistón de descender y vertir el líquido sobre cada una de las botellas yo les recomendaría aproximadamente unos 10 segundos si unos 10 segundos está bien para que exista una transición leve entre una botella y la otra y pues puedan producir un llenado óptimo si bien pues de esa forma porque miren está activo este de aquí en este momento porque seguramente en la tabla ven el bit 7 ya del bin de la dirección b3.0 el bit 7 está en 1 y por esa razón este dato se activa si es que estuviese en cero como está en la posición por ejemplo vamos a seguir analizando ya no me dio más desplazamientos aquí start bien miren aquí esta posición 7 nuevamente se encuentra en cero por lo tanto este bit como tal se apagó si se apagó apagándome también esta entrada por esa razón este objeto retorna nuevamente a su posición bien ese objeto por si acaso debe retornar cada vez que pasa una botella por ese sitio debe hacerlo de forma inmediata caso contrario pues irá reventando todas las botellas que se le travesen en su camino y de esa forma pues funcionan los desplazamientos binarios ya sean hacia la izquierda o ya sean a la derecha la derecha pues no tiene mayor cosa es el mismo tipo de desplazamientos así que no creo que tengan ningún inconveniente con respecto a eso bien listo eso era lo único que les faltaba conocer o que no les había mencionado con respecto a las simulaciones o a los valores que necesitaremos para esta simulación tienen alguna consulta las pausas las puedes hacer por tiempo en cada posición literalmente si es decir por ejemplo ahorita no está detectando nada llega una botella la detecta se detiene ahí unos 10 segundos o bueno 10 segundos es mucho un segundo es suficiente se detiene un segundo y viene la siguiente botella se detiene un segundo después pasa a la siguiente y así sucesivamente todo el tiempo está con una transición de un segundo en cada botella exactamente en un segundo se debe llenar la botella recuerden que esto ya en máquinas industriales se realiza presión así que el llenado es instantáneo efectivamente y una pregunta y para que los bits aparezcan en la segunda fila como como lo hacemos como aquí llega hasta 20 y solo tenemos 15 como se aparezcan en la segunda fila muy bien mira en este momento nosotros tenemos el data table ya que llega a la posición de 15 y como nosotros tenemos una longitud de 32 inmediatamente empiezan a aparecer en la segunda fila mira si ves aquí teníamos dos unos y ahora vamos a poder observar que esos dos unos se desplazaron ya a la segunda fila recuerda esta posición 11001 tenemos 11001 si una vez que termina de recorrer toda esta fila empieza a recorrer la siguiente entonces la posición 20 tendrían que decir que es 15 más 4 como tal ya o la otra forma de decir la posición 20 es en vez de poner aquí B30 tienen que poner B31 exactamente B31 pero ya no sería la posición 7 sino aquí sería exactamente la 4 si y de esa forma ustedes están diciendo que en la posición 20 pues se debe activar tal o cual cosa aquí es facilito decir que en esa posición se debe activar este pistón de aquí es el 2 5 si ya entonces vamos a ver bueno ahorita va a empezarse a caer todo el mundo porque no estamos haciendo absolutamente nada más que una demostración pero si ves que caen todas las botellas grandes ya literalmente les di una parte del código ya ya y de esa forma ustedes pueden ir rellenando cada una de las bandas con los valores que necesiten perdón daniel no te escucho bonito aquí se rompen porque se golpean con otra botella mira si tú te fijas ahí todo está bien pero en cambio esta botella está ocupando esa posición y le cae otra encima entonces se rompe ya si ves les cae otra encima y por esa razón se rompe para que no se rompan debemos empezar a hacer circular este motor de tal forma que siempre haya un espacio disponible para que las botellas desciendan como tal y la segunda banda tiene que moverse como no venga en las botellas o puede estar continuo todo el tiempo podría estar continuo todo el tiempo pero sería un desperdicio de energía como tal lo mejor es que solo se active cuando caiga una botella la otra cosa que pueden hacer es que cuando este sensor de bueno este sensor de acá detecte la botella pequeña o pequeña grande ya se produzca acá el desplazamiento necesario para dejar un espacio aquí entonces así ya no tienen que preocuparse porque cuando vaya a caer pues haya espacio o no haya espacio disponible bien más preguntas ah ya ok bien voy a borrar esto de aquí listo voy a dejar uno solo bien este tiene que recordar algo muy importante y es que en cualquier programación que desarrollemos no podemos ubicar en dos líneas diferentes de código dos salidas distintas que se puede hacer vamos se puede hacer sin embargo puede traer errores como tal por ejemplo voy a decir aquí que si yo presiono start se active este sensor de acá se activa este motor pero en cambio le voy a poner también esto lo tendría que tener presionado todo el tiempo no cierto y voy a poner aquí en cambio que si presiono enter y este mismo de acá también se activa este mismo valor es decir que se active con cualquiera de los dos bien le voy a poner el ram y le pongo start y miren a pesar de que está energizado lo tengo que tener presionado porque es un botón normalmente abierto y miren a pesar de que le pongo ram no funciona y se supone que ya está energizado esta salida de aquí pero porque no funciona no funciona porque en cambio acá abajo le estoy diciendo que esa salida está apagada y entra en un conflicto a ver pues que mismo está encendida o está apagada ¿no es cierto? y eso nos daría pues un error de programación eso es un error común que se comete en vamos que yo también lo he cometido muchas veces ayer mismo en el tema de como es de tipo escalera en COF siempre es muy persistente cometer este tipo de errores porque estamos tratando de decirle a una salida que haga dos actividades diferentes bajo un mismo estándar de programación entonces lo que se hace en esos casos si yo quiero decir o bien que se active con el uno o bien que se active con el otro es ocupar una compuerta OR es ocupar una compuerta OR porque ocuparía una compuerta OR como tal yo podría aquí decir también que mediante este tipo de programación diciendo que o bien funcione esta o bien funcione la de acá se active esta de aquí eso me va a funcionar bien vamos a correrlo y mira ahí funciona totalmente bien con el uno o con el otro si vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí pero con esta compuerta de acá porque lo pongo así porque existen circunstancias en las cuales debe funcionar dos salidas pero con botones diferentes y ahí ya no puedo poner una OR para cada salida como tal les recuerdo que solo puedo poner una sola vez la salida y si esa salida tiene que pasar por programaciones diferentes o activarse en diferentes condiciones lo que más me conviene es poner una OR como tal ya entonces cómo funciona esta OR y vamos a hacer a funcionar con el selector voy a decir por ejemplo que si está en si está en A listo si está en A o si es que está en B se active esta salida de aquí y si es que está en C vamos a hacer dos posibles variaciones vamos a trabajar tanto con este motor como con este motor de acá entonces voy a decir que si está en A o está en B se active esta salida de aquí y también voy a decir que si es que si estamos en A igualmente puesto todavía los botones voy a decir que si está en A o está en C en cambio se me active este motor de acá este motor de acá ya como está en C se activa ese motor de acá si es que está en A se activan ambos motores si si es que está en B solo se activa el motor superior pero miren esta programación que acabo de desarrollar ahora recuerden que esto es una configuración OR también la puedo desarrollar directamente con esta configuración de acá entonces que necesito hacer pues arrastrar estos valores de aquí una OR por aquí una OR por acá y destinarlo directamente a la salida y voy a borrarla de aquí y así perdón es 01 y es el 3 el 2 y el 3 vamos a descargarlo nuevamente y listo si está en B tenemos el desplazamiento en la parte superior si es que está en A tenemos tanto el desplazamiento en la parte superior como en la parte inferior este momento esta salida de aquí también está reventándome todo vamos a ver esta 2 6 pero no veo que la 2 6 esté activo por ningún lado ya bien porque se produce este error de aquí y eso sí es muy importante este error de aquí se produce porque literalmente yo estoy diciendo que el destino sea 2.0 pero estoy ocupando esta señal de aquí esta señal está en código decimal y esta señal me está diciendo que un montón de salidas se van a activar ya cuando literalmente cuando ellas les dé la gana por decirlo así activarse sí entonces para poder trabajar con este tipo de cosas yo debo trabajar con registros binarios en la salida como tal los registros binarios vendrían a ser estos datos de aquí por ejemplo si yo tengo este o este de aquí se va a activar el binary 3 por ejemplo el 5 backslash 0 siempre vamos a ubicarnos en la posición 0 porque de lo contrario nos va a dar un error igual como el que acabamos de ver el binary 3 vamos a poner aquí también el no sería el 5 sería el 6 igual de posición 0 ya y aquí las ors que voy a trabajar es el binary 3 de 2.5 backslash 0 y también el binary 3 de 2.6 backslash 0 ya la salida la vamos a dejar la misma y vamos a volver a hacer un análisis sí y ahora sí podemos observar que me está generando bien los datos aquí no se ubicó bien vamos a poner nuevamente binary 3 2.6 slash 0 ya entonces ahí podemos ver que esta se activa se activa esta me produce una salida no cierto si se activa la otra configuración se activa esta de acá y me produce también una salida si ven de esa forma ya puedo trabajar directamente bien con los datos y ya no tengo los errores anteriores bien entonces existen dos formas directamente de trabajar ya para ir concretando esta situación la una que yo pueda diseñar directamente aquí las compuertas en la compuerta OR y generar una salida como tal y la segunda es que yo utilice estas compuertas OR pero tengo que también utilizar los registros binarios para producir este OR como tal recuerden que las compuertas OR son compuertas sumadoras en sí y si yo sumo bits como tal pues no coloco un rango determinado pues me va a terminar encendiendo todos los valores posibles o todas las salidas posibles de mi sistema ¿sí? entonces de las dos formas ustedes pueden trabajar cada uno de los selectores ¿tienen alguna duda como tal? dinero si por ejemplo si cuando queremos que cuando damos A funciona un motor o sea dos motores cuando damos B funciona el mismo motor y el motor de la caja a ver me repites si es que si es que ponemos en A ¿qué motores quieres que funcione? la principal y la de las altas ya este de aquí que es la principal y este de acá si ya en B la principal y el de las cajas y en B este de aquí y este de acá si ya ahí sería como A y esa entonces no sé había conflicto de motores no 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 para nada lo que no podemos ubicar son dos veces las salidas en diferentes en diferentes líneas de programación ya y el C ya te voy a indicar cómo queda exactamente lo que tú me pides y en C qué le vamos a ubicar qué pasa cuando esté en C que funciona el motor de las cajas y el de las altas ya a ver si no me equivoco en A me dijiste que funcione este motor de aquí y este motor de acá ¿no es cierto? en B que funcione este motor de aquí y este motor de acá y en C que funcione este motor y este motor ¿ya? listo entonces yo voy a poner que cuando esté el valor esto es más fácil todavía ya que únicamente ya estas de aquí las voy a eliminar porque son cosas diferentes voy a poner aquí digamos que esos son los tres diferentes estados ya vamos a tener el estado A conjuntamente con una OR vamos a tener este otro estado acá ya primero ¿por qué pongo tres líneas? pongo tres líneas porque voy a ubicar no solo serían dos a ver serían una dos tres vamos a activar una configuración un motor sí son tres salidas estamos bien vamos a poner una salida en cada uno de estos datos entonces vamos ubicar aquí una de estas otra salida y otra salida entonces aquí el primer motor acá este segundo motor y acá este tercer motor ya y vamos a empezar a ver las diferentes configuraciones entonces cuando teníamos el botón en A es decir que cuando estemos en A va a funcionar tanto este motor como este motor ¿no es cierto? entonces este de aquí es el primero segundo tercero ya entonces en A se debe activar este de aquí y también en A y también se va a activar este de aquí como tal que sería este botón de acá ubicar ya listo en cambio cuando ponemos en B queremos que se active tanto el primero como el el segundo motor entonces en B se va a activar nuevamente el primero y también se va a activar el segundo motor y en C queremos que se active tanto el primero como el tercero entonces en C me voy a llevar para el segundo y también para el tercero listo entonces mira hemos ubicado que cuando se encienda o este o este cuando se encienda A o C como tal perdón A o B se active este de aquí cuando se encienda B eh estamos bien cuando se encienda B o C se active este de aquí y cuando se encienda A o C se active este motor de aquí que es lo importante que hemos ubicado solo las tres salidas las cuales no podrían entrar en conflicto con ninguna otra línea de programación ¿ya? bien en este momento tenemos el dato en C y estamos viendo que las cajas están circulando y también aquí se está produciendo el movimiento en esta banda transportadora en B tenemos el desplazamiento de la banda superior y tenemos también el desplazamiento de la banda inferior ¿si ves? así como lo habíamos descrito en un inicio y en A tenemos en cambio el desplazamiento de la banda superior y el desplazamiento de estas botellas de acá nos ponemos nuevamente en C y tenemos los dos desplazamientos listo bien ¿tienen más consultas chicos? no bien entonces los grupos en los cuales van a trabajar son los mismos grupos que habían hecho el trabajo anterior este proyecto va a tener el peso que les había indicado dentro del sílabo con referencia a los proyectos que vamos a trabajar en el ciclo durante tal así que es bastante importante el proyecto no puede ser similar a los proyectos que ya están desarrollados en internet por si acaso los voy a entrar a comparar y lo importante es que ustedes desarrollen su pensamiento pues tengan una forma diferente de pensar que pueden tomar referencias lo pueden hacer sin embargo no está permitido que copien totalmente el código o que copien en su mayoría como tal ya hay cosas que podrán utilizar pero la mayoría no así que vamos a establecer las restricciones que hemos establecido el día de hoy ya parte de eso también voy a establecer que la temporización entre cada una de las botellas sea mínimo de un segundo o sea el tiempo que se demora una botella en pasar a la siguiente y luego pasar a la siguiente como tal mínimo va a ser de un segundo y máximo va a ser de cinco segundos como tal ¿sí? bien entonces ¿tienen dudas? ¿alguna otra duda? más seguro ingeniero que cuando ya estamos haciendo comunicados es que podemos hacer zooms privados o algo para irnos ayudando sí sí chicos no hay ningún problema si es que si es que tienen alguna dificultad como tal pues en en alguna parte del código o algo no entienden me preguntan nomás y nos enlazamos a través de una reunión zoom para poder aclarar listo jóvenes entonces así quedemos nos vemos en la siguiente clase ingeniero gracias gracias ingeniero hasta luego listo jóvenes hasta luego que pasen muy bien hasta luego ingeniero una pregunta ¿tú no pudieras volver a repetir los tiempos de los temporizadores? ya el temporizador máximo entre que pasa en una caja y otra caja va a ser de de un segundo mínimo y de tres segundos máximo recuerden que si el preset es de de no el preset el time bus o el tiempo base es de 0.1 ustedes deben ubicar mínimo 10 en el preset y máximo 30 como tal ¿sí? perdón eso es para las cajas no eso es para los temporizadores en el tiempo que se demora por ejemplo de pasar de una botella a otra lo que pasa es que dijo las cajas ah las cajas no las cajas esas no tienen tiempo como tal esa cada vez que se llenen 10 botellas en cada caja se rompan 10 botellas en cada caja pasa a la siguiente eso no tiene temporización ¿tienen alguna otra duda tal vez chicos? no yo creo que no listo entonces desarrollen igual cualquier cosa me preguntan nomás listo jóvenes que pasen bien una buena noche gracias 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 gracias